Hoy comenzamos una serie que se llama Primera de Pedro, obedientes en el sufrimiento, esperando la salvación Esta carta está compuesta de cinco capítulos y fue escrita por el apóstol Pedro A quienes les escribe, en su mayoría gentiles dispersados en lo que hoy es Turquía Atraviesan sufrimiento por causa de la persecución de la nueva vida que llevan en Jesucristo Esta carta será de bendición para nuestra congregación Así que comenzamos a estudiar la Primera Carta de Pedro Uno de los dos libros que escribió este apóstol es el libro número 21 del Nuevo Testamento Fue escrita entre el año 64 y 65 después de Cristo en Roma Aquí en el libro Pedro se refiere como Babilonia Cuando habla de Babilonia se refiere a Roma Cuenta con solo cinco capítulos Pero con una gran enseñanza para los cristianos Ante el sufrimiento Y la conducta que deben mantener en medio del mismo Fue escrita a cristianos, la mayoría de ellos gentiles Dispersos en lo que hoy es Turquía Si aún no ha leído esta carta en una sola sentada Hágalo esta semana Con su familia y amigos Para familiarizarse con el texto bíblico Que estaremos estudiando durante las próximas semanas Leamos Primera Pedro 1, 1 Y dos Pedro apóstol de Jesucristo a los elegidos Extranjeros dispersos por el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Según la previsión de Dios el Padre Mediante la obra santificadora del Espíritu Para obedecer a Jesucristo Y ser redimidos por su sangre Que abunden en ustedes La gracia Y la paz Pedro Pudo haber comenzado su introducción Hablando de que Había sido un gran discípulo Del famoso Juan el Bautista Tenía mucho más de que hablar Pero él comprendía el significado de ser Un apóstol De Jesucristo Con eso era suficiente La palabra apóstol Significa Enviado El enviado está bajo autoridad Porque es enviado Pedro junto a los once discípulos Fueron enviados Es decir Apóstoles De Jesús La función principal de los apóstoles Fue ser testigos de Cristo Podían ser testigos de Cristo Por el conocimiento Íntimo De su relación con Jesús El entrenamiento intensivo Con su maestro Y la experiencia Vivida Con Jesús Apóstol De Jesucristo Es el término que usa Pedro Para describirse Jesús Y su misión Es lo que importan No Pedro Y su reputación Él es un apóstol Alguien bajo autoridad Del Señor Para proclamar El evangelio De su Señor Eran comisionados Por Cristo Por eso Pablo Se llama El más insignificante De los apóstoles En este sentido Porque persiguió a la iglesia Y fue al último Al que se le apareció Y lo comisionó Abramos la Biblia En primera Corintios 15 3 Porque ante todo Les transmití a ustedes Lo que yo mismo recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Según Las escrituras Y que se apareció A Cefas Y luego A los doce Después se apareció A más de 500 hermanos A la vez La mayoría De los cuales Vive Todavía Aunque algunos Han muerto Luego se apareció A Jacobo Más tarde A todos los apóstoles Y por último Como a uno Nacido Fuera de tiempo Se me apareció También A mí Admito Que yo soy El más Insignificante De los apóstoles Y que ni siquiera Merezco ser llamado Apóstol Porque perseguía La iglesia de Dios Pero Por la gracia De Dios Soy Lo que soy Como me gusta Esta frase Cuanto podemos Decir eso Pero por la gracia De Dios Soy Lo que soy A lo mejor Perseguidor De la iglesia A lo mejor Enemigo Del evangelio A lo mejor Un gran pecador Pero por la gracia De Dios Soy Lo que soy Merece Que le demos Un fuerte aplauso A nuestro Señor Por su gracia Somos Lo que somos Y la gracia Que él me concedió No fue Infructuosa Al contrario He trabajado Con más tesón Que todos ellos Aunque no yo Sino la gracia De Dios Que está Conmigo En fin Ya sea que se trate De mí o de ellos Esto es lo que Predicamos Y esto es Lo que ustedes Han creído Pedro Era reconocido Como una columna En la iglesia Pero prefirió Presentarse Como Un Apóstol De Jesucristo En Génesis Digo En Gálatas Gálatas 2.9 Dice En efecto Jacobo Pedro Y Juan Que eran considerados Columnas Al reconocer La gracia Que yo había recibido Nos dieron la mano A Bernabé Y a mí En señal De Compañerismo De modo Que nosotros Fuéramos A los gentiles Y ellos A los judíos Pedro No le escribe A una congregación En particular Sino A todos Los cristianos En cinco regiones En lo que hoy Es Turquía Y los llama Elegidos Y extranjeros Pedro Apóstol De Jesucristo A los elegidos Extranjeros Dispersos Por el Ponto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Ser extranjero En un país Ya es difícil Además Estar Disperso Es todavía Más Complicado Se habla De la diáspora Judía Esta era De la Esta era La diáspora Cristiana Fueron Perseguidos Y Llevados A muchas Partes Del mundo Conocido Si son Extranjeros Y peregrinos En esta Tierra Es porque Su ciudadanía Está en otro Lado Y la ciudadanía De estos Cristianos Saben donde Estaban Mis hermanos En el cielo Cuantos ciudadanos Del cielo Habemos aquí Si hemos creído En Jesucristo Nuestra esperanza Está en llegar Al cielo Después de Muertos Así que Pueden Morirse Tranquilo Primera Pedro Dos Once Dice Queridos Hermanos Les ruego Como extranjeros Y peregrinos En este Mundo Que se Aparten De los Deseos Pecaminosos Que Combaten Contra La Vida Cuando Usted Es Peregrino Usted No anda Con muchas Cosas Cuando Salimos De viaje Al extranjero Supongamos Que usted Se va De viaje Al Japón Que llevaría Usted A ese Viaje Su Cama En la cual Está acostumbrado A dormir Sus Muebles De sala Porque le Gustan Mucho Su Mueble De Comedor Todas Sus Joyas Lo más Probable Es que Mejor Las guarda En una Caja De Seguridad Y se Lleva Algunas Que por Ahí No le Duele Tanto Perder Agarra Una Maleta Que no Sea Tan Pesada Porque Le va A tocar Jalarla Cargarla Y Además Pagarla Hoy Las Aerolíneas Cobran Algunas Extra Por Cada Maleta Entonces Cuando Usted Va De Viaje Usted Lleva Poco Lleva Lo Justo Allá Habrá Un hotel Una Pensión Donde Habrá Una Cama Para Usted Comedor Para Usted Habrá Toallas Habrá Artículos Para su Higiene Etcétera Cuando Pedro Habla De Que Somos Peregrinos Y Extranjeros Nos Hace Recordar Que En El Mundo Debemos Tener Esa Mentalidad No Apegarnos A Las Cosas Porque Aquí Estamos De Paso ¿Cuántos Conocen A Alguien Que Ya Se Murió ¿Qué Se Llevó El Muerto Nada Aquí Nos Repartimos Todo Él No Se Llevó Nada ¿Por Qué? Porque Cuando Usted Nace Nace Desnudo Y Sin Nada Y Cuando Usted Muere Se Muere Sin Nada Pero Eso Si Nosotros Tenemos La Esperanza De Donde Tenemos Nuestra Ciudadanía Por Eso Dice Queridos Hermanos Les Ruego Como Extranjeros Y Peregrinos En Este Mundo Que Se Aparten De Los Deseos Pecaminosos Que Combaten Contra La Vida ¿Cuántos Hemos Tenido Deseos Pecaminosos ¿Hay Algunos Que Nunca Tenido Deseos Pecaminosos Desde Que Es Cristiano Quisiera Ver La Mano Para Presentarles A Un Mentiroso Todos Tenemos Deseos Pecaminosos Que Combaten En La Vida Por Eso El Apóstol Pedro Nos Aconseja Algo Muy Práctico Apártense De Los Deseos Pecaminosos Si Por Ejemplo Su Deseo Pecaminoso Es Ponerse Una Buena Borrachera ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Apartarse No buscar a los amigos en el bar Buscarlos en la célula No ir a la discoteca Mejor ir a la vigilia Buscar la manera de apartarse Porque de lo contrario Caerá ¿Se puede? Se puede ¿Cuesta? Cuesta Por supuesto Que sí Pero Si Se Puede Pedro Está desde ya Presentando su esperanza Final En medio Del sufrimiento Que es el cielo Y cuando Cristo Vuelva Por su Iglesia Recuerda 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 esta canción Que seguro Inspirado en esta iglesia Sufriente Alguien en medio De su pobreza Que es una forma Terrible De sufrimiento Compuso El himno Se llama Más Allá Del sol ¿Cuántos saben ese himno Más allá del sol? Muy bien Oigan la letra Aunque en esta vida No tengo Riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una Mansión Cual alma Perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá Del sol Más allá Del sol Yo tengo Un hogar Hogar Bello hogar Más allá Del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas Rodeado Y de tentación Pero a mi lado Viene consolando Mi bendito Cristo En la turbación A los pueblos Todos Del linaje Humano Cristo quiere Darles Plena salvación También una casa Para cada hermano Fue a prepararle A la santación Más allá Del sol Más allá Del sol Yo tengo Un hogar Hogar Bello hogar Más Allá Del sol Ah es cierto Usted se va a morir Y va a irse Sin nada Pero allá Le va a esperar Todo Usted no se preocupe Allá el Señor Le va a poner Todo Claro un amigo Predicador Que se llama Wayne Myers Contaba La historia De dos que se mueren Van al cielo Y los llevan A entregarle Su casa Cada uno Al primero Una mansión Preciosa Con jardines Piscina Cancha De tenis De todo Tenía La mansión Y el otro Dijo Ya nos rayamos Aquí en el cielo Al otro Lo llevaron Por muchas Callecitas Hasta por allá Lejos Había un reparto Con casas Modestas Suficiente Para vivir Para vivir Esta es la suya Pero y porque A que le dieron La gran casota Es que usted Era muy tacaño No enviado Para sus materiales Dijo Ah la parábola De cristo Dice Que debemos Hacernos Ricos En el cielo También Cada vez que usted Ofrenda Y cada vez que usted Diezma Está haciendo Riquezas En el cielo Bueno Todavía no he ido Yo para ver Si de veras Todas son iguales O son diferentes Pero Usted por si las moscas Mejor diezme Y ofrende Para que Podamos estar Cumpliendo Con el Señor Pedro le recuerda Que son elegidos Según la previsión Del Padre Y mediante La obra Santificadora Del Espíritu Dice el versículo Dos Según la previsión De Dios El Padre Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Para obedecer A Jesucristo Y ser redimidos Por su sangre Que abunden En ustedes La gracia Y la paz En este versículo Dos de Primera Pedro Uno Vemos la Trinidad Allá aparece Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Escogiendo Y obrando En la salvación De todo creyente Dios ya conoce Todo lo que pasará Dios es Omnisciente Todo lo sabe Él ya sabía Que nosotros Responderíamos A la predicación Del Evangelio De Jesucristo Y seríamos salvos Al arrepentirnos De nuestros pecados Y por la fe En su Hijo Jesús se fue Y no nos dejó solos Envió a su Espíritu Santo Quien nos convence De nuestro error En cuanto Al pecado En Juan 16 5 leemos Ahora Vuelvo Al que Me envió Pero ninguno De ustedes Me pregunta ¿A dónde vas? Al contrario Como les he dicho Estas cosas Se han entristecido Mucho Pero les digo La verdad Les conviene Que me vaya Porque si no Lo hago El Consolador No vendrá A ustedes En cambio Si me voy Se lo enviaré A ustedes Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De su error En cuanto Al pecado A la justicia Y al juicio En cuanto Al pecado Porque no Creen en mí En cuanto A la justicia Porque voy Al Padre Y ustedes Ya no Podrán Verme Y en cuanto Al juicio Porque el Príncipe De este mundo Ya ha sido Juzgado Pedro Les recuerda Que el propósito De su elección Es La Obediencia Dice Que mediante La obra Santificadora El Espíritu Para obedecer A Cristo Para obedecer A Jesucristo El propósito De nuestra elección Es la Obediencia Es decir Llevar Una Vida Nueva Romano 6 4 Dice Por tanto Mediante el bautismo Fuimos sepultados Con él En su muerte A fin de que Así como Cristo Resucitó Por el poder Del Padre También nosotros Llevemos Una Vida Nueva Somos Llamados A presentar Nuestro cuerpo A Dios Como sacrificio Vivo Santifique Su cuerpo Y su vida Entera Romano 12 1 Dice Por lo tanto Hermanos Tomando en cuenta La misericordia De Dios Les ruego Que cada uno De ustedes En adoración Espiritual Ofrezca Su cuerpo Como sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios No se amolden Al mundo Actual Si no sean Transformados Mediante la Renovación De su mente Así podrán Comprobar Cuál es la Voluntad De Dios Buena Agradable Y Perfecta Cada vez Que nosotros Buscamos Santificarnos Cada vez Que nosotros Buscamos Consagrarnos A Dios Estamos Presentando Nuestro cuerpo En sacrificio Vivo Aquí no hay Tanto Pero en algunas Iglesias Hay muchos Gordos Y cuando un Gordo Quiere bajar De peso Que tiene que hacer Sacrificio Vivo Eso tiene que hacer Ve los Pasteles Y en vez de Comerse Tres Porciones Se come Una O la mitad De una Y no todos Los días Como nos pasa A algunos Hay oferta De hamburguesas Compra Compra Tres Y regala Dos Un día Fui a una Reunión Y me Encontré Con una Señora Que no había Visto Mucho Tiempo Y la Vi Esbelta Te felicito Te felicito Como Estás De delgada Que hiciste Cerrar El pico Pastor No se Puede Bajar De peso Si uno No cierra El pico Ante De muchas Muchas Otras Cosas Que También Decíamos Como La Comida Como Por ejemplo Se Acuerdan Ustedes De José En Egipto Que le Pasó A José En Egipto La Señora De su Patrón Se Enamoró De Él Y Se Lanzó A José Es Fácil Decirle No A Una Señora Bien Guapa Bien Perfumada Bien Arreglada Que se Le Lanza Pero Que hizo José Presentó Su Cuerpo En Sacrificio Vivo Y dijo No Con Esta Vieja No Salió Corriendo La Doña Le Agarró La Túnica Y Se Quedó Para Acusarlo Injustamente Fue A parar Preso Pero José Presentó Su Cuerpo En Sacrificio Vivo Cada Vez Que Usted Siente Deseo De Emborracharse Usted Tiene Que Hacer Sacrificio Vivo En Vez De Buscar A sus Amigos En El Bar Tiene Que Buscarlos En Otro Lugar Para No Estar Expuesto A La Tentación Primera Pedro Uno Uno También Nos Recuerda Que Su Redención Es Por Cristo Y Su Sangre Nada Más Efesios Dos Ocho Dice Porque Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Mediante La Fe Esto No No Procede De Ustedes Sino Que Es El Regalo De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Jacte Y En El Versículo 2 De Primera Pedro Uno Uno Leímos Según La Previsión De Dios El Padre Mediante La Obra Santificadora Del Espíritu Para Obedecer A Jesucristo Y Ser Redimidos Por Su Sangre Que Abunden En Ustedes La La Paz Ser Redimidos Cuando Usted Va Y Empeña O Hipoteca Un Anillo Caro Se lo Dieron Cuando Se Iba A Cazar Y El Anillo Vale Diez Mil Cazadas Usted Va Una Casa De Empeño Lo Entrega Para Que Le Den Plata Y Le Darán Tal Vez Que Unos 800 Que Sales Y Usted Deja Ahí Su Anillo De Diez Mil Hipotecado Embargado Empeñado Le Da Una Nota De Constancia Que Usted Dejó Ahí Su Anillo Si Usted Quiere Recuperar Ese Anillo Que Tiene Que Hacer Volver Y Pagar Lo Que Le Dieron Más Los Intereses Y Entonces Usted Redime La Joya Cuando Usted Paga Lo Que Deben Malos Intereses Usted Redime La Joya Le Devuelve La Joya Y Esa Joya Es Libre Otra Vez Pues Usted Es La Joya Que Estaba Hipotecada Con El Pecado Condenada A La Muerte Ya No Había Esperanza Ahí Estaba Vendido Al Pecado Pero Vino Jesucristo Y Pagó El Precio En La Cruz Del Calvario Para Que Usted Y Yo Seamos Libres Otra Vez Y Volvamos A Tener Vida Nueva En Cristo Por eso Es Que Cuando Hablamos De La Redención Por Su Sangre A Veces Nos Cuesta Entender Que Quiere Decir Eso Pero Es Muy Sencillo Imagínese Que A usted Lo Fueron A Entregar A Una Casa De Empeño Y Lo Dejaron Ahí Y No Tenía Para Pagar Lo Que Debía Pero Cristo Apareció Y Pagó El Precio Y Por eso Usted Andra Que Ahora Feliz Porque Él Lo Ha Redimido Por Su Sangre Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Mediante La Fe Dice Efesios 2 8 Esto No Procede De Ustedes Sino Que Es El Regalo De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Jacte Hubo Un Tiempo En Que La Iglesia Enseñaba Que Para Usted Ser Salvo Tenía Que Hacer Obras Y a veces Hasta Penitencias Yo me impresioné Mucho La primera Vez Que fui A La Ciudad De México Y me Llevaron A Conocer La Basílica De Guadalupe Y ahí Estaba Un Gran Caminamiento En El Centro De Dos Carreteras Y ahí Vi a la Gente Caminar De Rodillas Cuadras Y cuadras Y cuadras Caminando De Rodillas Haciendo Penitencia Para Encontrar Favor De Dios Usted No Necesita Hacer Ese Tipo De Obras Para Encontrar El Perdón De Dios Lo Que Necesita Es Creer Que Jesucristo Pagó El Precio En La Cruz Y Que Él Es Su Señor Y Salvador Personal Y Usted Es Salvo Por La Fe Sin Hacer Ese Tipo De Obras Usted puede Tomar Todo El Dinero Que Tiene Y Darlo A Los Pobres Y Quedarse En La Vil Calle Pero No Por Eso Usted Va A Recibir El Perdón De Pecados El Perdón De Pecados Viene Únicamente Por El Favor De Dios La Gracia De Dios La Misericordia De Dios No Es por Obras Que Nosotros Hacemos Porque Entonces El Que no Tiene Dinero Para 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 Dar A Los Pobres Ese No Sería Salvo Eso Si Una Vez Que Usted De Salvo A Usted Se Le Van A Manifestar Las Buenas Obras Usted Siendo Ya Perdonado Siendo Ya Hijo De Dios Usted Va A Poder Manifestar Su Generosidad Haciendo Obras Maravillosas Nuestra Redención El Pago Por Nuestra Deuda Con Dios La Efectuó Cristo Con Su Sangre En La Cruz Del Calvario Romanos 3 21 Dice Pero Ahora Sin La Mediación De La Ley Se Ha Manifestado La Justicia De Dios De La Que Dan Testimonio La Ley Y Los Profetas Esta Justicia De Dios Llega Mediante La Fe En Jesucristo A Todos Los Que Creen De Hecho No Hay Distinción Pues Todos Han Pecado Y Están Privados De La Gloria De Dios Pero Por Su Gracia Son Justificados Gratuitamente Mediante La Redención Que Cristo Jesús Efectuó Dios Lo Ofreció Como Un Sacrificio De Expiación Que Se Recibe Por La Fe En Su Sangre Jesús Se Sacrificó En Lugar Nuestro Nosotros Debeíamos Morir Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Pero Jesucristo Tomó Nuestro Lugar Y Ofreció Dios Lo Ofreció Como Un Sacrificio De Expiación Que Que Se Recibe Por La Fe En Su Sangre Para Así Demostrar Su Justicia Anteriormente En Su Paciencia Dios Había Pasado Por Alto Los Pecados Pero En El Tiempo Presente Ha Ofrecido A Jesucristo Para Manifestar Su Justicia De Este Modo Dios Es Justo Y A La Vez El Que Justifica A Los Que Tienen Fe En Jesús Tiene Usted Fe En Jesús Dios Lo Justifica Que Quiere Decir Dios Lo Declara Justo Que Quiere Decir Dios Lo Declara Inocente Sin Culpa Porque Dios Es El Juez Justo Y Cristo Nos Han Declarado A Nosotros Inocentes Sin Culpa Pastor Pero Que Hago Yo Desde Que Soy Cristiano He Pecado Cuantos Han Pecado Alguna Vez Desde Que Son Cristianos Si Todos Hemos Cometido Algún Pecado Siendo Cristianos Y Algunos Muchos Pecados Todos Los Días Primera De Juan Dos Uno Dice Mis Queridos Hijos Les Escribo Estas Cosas Para Que No Pequen Pero Si Alguno Peca Tenemos Ante El Padre A Un Intercesor A Jesucristo El Justo El Es El Sacrificio Por El Perdón De Nuestros Pecados Y No Solo Por Los Nuestros Sino Por Los De Todo El Mundo Hemos Cometido Algún Pecado Que Es lo Que Tenemos Que Hacer Recordar Que Tenemos A Un Intercesor A Un Abogado A Jesucristo Quien Está En La Presencia Del Señor Intercediendo Para Que Usted Y Yo No Seamos Condenados Lo Que Nos Queda Es Arrepentirnos Por Eso Es Que Es Importante Estar Cuentas Con El Señor Y Recordar Que Jesucristo Que Pagó El Precio Está Siempre Intercediendo Ante Dios Padre Para Que Usted Y Yo Seamos Justificados Siempre Por